Hola, acá Nero de Plan ¿Todo bien? Bueno, hoy es sábado Hoy hay una junta de Youtubers allá en la Catedral Así que estamos yendo hacia allá Y este video va a ser diferente a los demás Ya que vamos a estar conversando con los demás Youtubers Y vamos a hacer sociales Vamos acá comprando harina para hacer un reto Acá nos encontramos con un par de Youtubers 8 pesos ¿Algo para decir? La verdad soy negro pero también estoy haciendo blanco Todas las malas señores Ocho, esto es todo lleno de neve cabolo Ocho, esto es todo en turro Debe, esto es mi capacidad La Coreana que me convidó a Cierta Es una buena persona La tengo que llevar a Cierta La tengo que llevar a Cierta en el cuadro ¡Vamos por aquí! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Kara, Stefano! ¡Oh! ¡Oh! ¡€ music the great communicator use two sticks to make it in the nature I'll get you into penetration the gender of a generation the wealth of every other nation look away the gold of meditation this chapter is gonna be a close one smoke rings I know you're gonna blow one all on a spaceship Pregunta cuéntanos para el canal ¿Quién se siente de estar así? ¿Cómo de boludo? Creo que se siente muy sexy La policía Es mucho más cómodo Pato, esto no me ha sido suicidio ¿Vos teni me irías a sacarte a Ramir? No, bueno ¿Cuánto va a hacer calor, boludo? ¿No tenés calor, Pato? ¿No tenés calor, Pato? ¡Hijo de p***! ¡Pato, qué queremos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién tiene más culo? ¡Yo! ¿Quién tiene más culo? ¿Quién tiene más culo de aquellos tres? ¡Lea! ¡Lea! ¡Manda un saludo! ¡Luba! ¡Manda un saludo! ¿Saludo para quién? ¡Para él! ¡Hola, él! ¡Ahí está! ¡Suscríbanse a John Ford Luba! ¡No! ¡No se suscríbete al canal! 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 ¡Se me congeló la chota! Saludos a Nero de Plant, suscribanse al canal de él y de Pato Martínez y de acá le abar tú. Por el canal y por los 430 suscriptores que tenemos. ¡Germán! ¡Obre! ¿Vos cuando tenés gato? No, no sé, ni muy fijo. El peor es. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Este descanso hace mi persona y bueno. ¿Ves lo que hizo el pibe ese? Inhaló harina, se metió a armar. En voces, todo por ustedes. Todo por ti y por todos. Los que hacen canal, como decís, bueno, la verdad es que buscás. Trabalo, guacho. Como él, como Alexis, como Pato. Hola. Como guachín. Guachín, guachín. Soy más grande que vos. Como la piba esta que no está enfocada. Y por el pibe que... Y el pibe por el pibe también. Por el pibe. Por negro. Porque somos negros. Porque somos negros. Porque somos negros. El niño es negro. No, no, nada. No se pudo. No, no se pudo. No, es que... Pasó así. La situación fue así. Fuimos a comprar forro. La caja de forro varía 140 pesos. Argentinos. No vendían sueltos. No, son 6 dólares. No, porque... En dólares serían 40 dólares. No, menos. Se va a 14. Es lo mismo. Y bueno. Por lo tanto. Como no llegamos con la vaquita. Con la vaquita llegamos a 2,50. Le preguntamos si tenía Viara. Tampoco tenía un fracaso total en la farmacia esa. Pero bueno. Soy youtuber. Bueno. Acá salimos de la juntada. Yo te digo... Le hice un pet a alguien. Sí, bueno. Ah. Es bueno. Termino todo. Ay Dios. Estuvo muy bueno la verdad. Estuvo... Hasta dentro de la nariz boludo. El chico la apuntó mal. Ah. Estuvo muy bueno la verdad. Sí, la verdad. Estuvo muy bueno. Eh... Hicimos de todo. Pero bueno. Acá nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Obvio. Suscríbanse. Denle like. Por favor. Porque mi gran... Metida al mar en bolster. No. Espero que no sea en vano. Denle like. Las suscripciones las vamos a dejar. Todos los youtubers que han estado. Bueno. Los que sabemos por lo menos. Jajaja. Y bueno. Nada. Por lo menos vamos a tener los nombres. Claro. Los canales. Los canales. Igual. Vamos a ver si nos acordamos de los canales. O sea. No creo. En el video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en mis25. Chau. Chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!